Pues mi cantante se cree estrella. Cuando yo tenía la agrupación en Puerto Rico a los 13 años. David Sánchez tenía 12. Mi hermano tenía 11, tocaba abajo. El bongocero tenía 22 años. El cantante tenía 19 años. El trompetista tenía 24 años. El más joven era mi hermano, pero tocaba el bajo. Enseñado por David Sánchez, que tocaba guitarra. Entonces eran las voces conmigo que hacían coro David Sánchez. Por eso es que hay una tanta similaridad que ustedes ven en Fuego 77 cuando David Sánchez canta y yo canto. Sí, porque él es primo mío. Somos familia. Él es Antonetti también. Pero el tío mío se cambió el nombre. Por alguna razón se cambió el apellido. Digo yo que fue por unas fechorías que había cometido algo así. Seguro. Porque hasta la familia lo decía no siempre en broma también. El tío tuyo, alguna fechoría hizo. Algo esconde. Esconde, que cambió el nombre, el apellido. Y por eso él sale a ser David Sánchez, pero el básquet también. Entonces pues él fue el que me llamó. Luego que hacemos el grupito y todo eso en Puerto Rico, pues yo sigo tocando las congas y empiezo a cantar con grupitos en el pueblo de Guayama, Salinas. Cuando ya puedo cantar en otros pueblos ya me considero que ya puedo cantar, ya si puedo cantar en otros, ya llegué al pueblo a cantar. Ok. Significa que ya soy aceptable, aceptado por el pueblo. Entonces pues ya llegué a arrimarme a otros pueblos a cantar y eso pues siguió creciendo y el talento mío siguió creciendo. Y cuando llega en el 77 el momento, en julio, me llama a la casa el primo mío, David Sánchez. Ya se había ido para Nueva York, lo hacían como un año y medio. Correcto. Y me dice, Frankie, estoy en una agrupación aquí que es buenísima, son tremendos salseros, todos son jovencitos igual que nosotros. Y son locos conmigo, pero tengo el problema grave de la pronunciación. El acento se me sale cada vez, lo americanizado se me nota. Y si tú vienes para acá, hay un espacio para ti y tú me vas ayudando y yo voy mejorando. Y así pues nos ayudamos uno al otro y así grabamos juntos en una orquesta, que es lo que la familia quiere. Entonces él me estaba poniendo todo esto en la mente y yo, primo, mira, yo tengo, estoy tocando, estoy de DJ, me hago 175 pesos en diferentes lugares. Estoy disfrutando aquí en la isla, tengo mi noviecita, yo no tengo que irme para ningún sitio. Y el primo me... No le llamaba mucho la atención irse a Nueva York. No le llamaba la atención. Estaba loco por irme. ¿Qué año era? ¿Qué año era? 77. ¿77? Pero estamos hablando de julio. Claro, pero estaba el boom de la salsa ya. Sí, sí. Bueno, lo que pasa es que yo el boom lo estaba viviendo en Puerto Rico. A su manera. Con Willy Rosario, con Roberto Ruena, con Tom Elivencia, Bobby Valentín. O sea que yo estaba en Migre, yo creía, yo empecé a cantar, la primera vez que me trepé con una agrupación profesional en Tarima fue con Willy Rosario, con Guillo Rivera, porque como somos paisanos, pues, con poblanos del mismo, de Salinas, igual que, pues, sale a ser que él tenía un grupo con sus primos y yo era con el primo mío y mi hermano, era familiar también. Con todos entre familia, ellos y ustedes y todos. Casi siempre es así en los barrios. Sí, sí, pasa. Porque como son, es tan difícil buscar músicos en los barrios. En los pueblos, tú viviendo en pueblos, pues, tú quizás tengas la oportunidad de correrte entre muchos cantantes o músicos. Claro que sí. Pero viviendo en barrios, en las afueras de los pueblos, es un poco difícil conseguir. O que vengan, o que tú digas, yo tenía 13 años y yo le diga a un músico, mira, tengo una agrupación y me gustaría que tú cantes conmigo. Tú me veías tan jovencito, 13 años este. Tan chamaquito, como dicen. Sí, o sea, que no pensaban muy, que yo era muy serio. Claro. Pero este, cuando vieron que mi papá me ponía con los viernes y los sábados y los domingos, hacían los té danzán. Yo con el grupo mío, se llamaba La Sol Latina, con David Sánchez. Luego, cuando surge lo de Fuego 77, es cuando él me convence. Y yo no quería irme, pero él me convence. Y me dice, mira, tú no tienes dinero ahí. Y yo le dije, no, yo puedo conseguir dinero, pero yo no necesito ir para Nueva York ahora. Yo quiero ir más tarde. Y él te estaba asegurando ya dinero prácticamente en Nueva York. Él me estaba asegurando un espacio, pero en la orquesta, pero lo decía él. Porque él decía, yo confío en que tú, la voz tuya, tú eres igual que yo. Y pronunciando tú eres mucho mejor que yo, que ellos se van a volver locos contigo. Claro, pegaba directamente. Y contigo, pues, vamos a crecer mucho más el grupo. Yo lo que hice fue que, bendito de los discos, la colección de DJ, al tío mío, tío Tony. Una colección que yo creo que valía como algunos 2 mil o 3 mil dólares. Se lo di en 350 pesos al tío mío. Y con eso, saqué pasaje. Fui donde mi abuela, mis padres no querían que yo me fuera. Me negaron. No, 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 no te doy la bendición. Y a esa edad, imagínese. Sí, claro. No me daban la bendición en irme. Su historia es similar a la de Héctor Lavoe, fíjese usted. En ese sentido. Y eso que él tampoco lo querían dejar ir, pero es que él no contaba con que iba a llegar a Nueva York. Él iba para donde una hermana, pero no sabía que iba a cantar. Usted por lo menos iba con una chamba. Sí. No, yo iba para en casa. Yo a donde aparecí fue para en casa la mamá de mi primo, David. Titi Freda. ¿Un poquito más seguro? Sí, más seguro, más familia, tú entiendes. Y mi tía me decía, mi hijo, aquí tú tienes de todo. Comida, te lavo la ropa. Lo que tienes que darme son 50 dólares semanales. En Nueva York, 50 dólares semanales. Para mí eso era de gratis. Claro, claro. Para que apoye. Gracias, sí, porque ella nos apoyó mucho. Ella, la titi mía, ella lo que quería era que nosotros llegáramos. A la vez que firmamos el contrato con La Alegre, ahí fue donde la titi mía dijo, ahora sí que vamos a verlos ustedes en estrellato. Tonda. Y este sucedió. David se me fue para la música de la industria americana. Fue productor, hizo muchísimas cosas, otras cosas en la música. Ah, surgió más adelante. Sí, sí, sí. Este, hasta fue, siempre ha sido parte de mi vida. Todavía existe siendo parte de mi vida David Sánchez. Yo he estado loco por traerlo en un viaje para Colombia para que él sepa cuánto, cuánto lo estiman y lo aprecian. Y él no me cree. Él, tú sabes que él puede, él dice, ¿cómo va a ser? El Fuego 77, eso nadie lo, eso no pegó aquí en Nueva York, le comí en Colombia. Mira, tú eres famoso en Colombia, en Venezuela, en México, en Perú. Te ama. Claro. Te ama. ¿Saben quién es David Sánchez? Y él, no, no lo creo. Pero yo lo voy a traer uno de estos días, uno de estos viajes conmigo, a sorprender a la gente para que él pueda cantar conmigo. Yo tengo todos los arreglos de Fuego 77. Excelente. ¿Cuáles fueron los grandes éxitos de Fuego 77? Tengo un tumbao, esta banda es diferente, y este, aunque yo no lo quería creer, en Cali es el número americano, este, Be Mine. Oh, ya. No lo pude creer, pero me lo pidieron que lo trajera y lo tuve que venir, lo traje y lo canté en Cali. Y figúrese, Frankie, que es que la música que suena en Cali no es la misma que suena en Bogotá. No. Allá son mucho más exquisitos en el tema. Ah, no, 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 no. Yo creo que cada, cada, cada región tiene su, la, la, eligen cuáles son las canciones favoritas de ellos, de uno. Yo sé que yo aquí, pues, me alabanció ser grande y, y lo que dice Justy. Sí, sí. Aló, aló, yo sé que eso es grandísimo. Tremendos éxitos. Trucutú, Ainama, tú sabes, yo sé que son grandes. Lo que hice con la oportunidad con Jimmy Bosch y, este, vamos a gozar con la orquesta Narváez, yo sé que eso se toca muchísimo hoy en día también por acá. Pero, este, yo le doy la gracia a todos esos melómanos, a todos esos salseros así, o Toniel, así como ustedes. Si no fueran por ustedes, nosotros no estuviéramos aquí, no estuviéramos presentes. Con todo el gusto, mi querido Frankie. Ya regresamos en estos especiales del canal de OZ Producciones con el sonero del barrio, Frankie Vázquez. Lo atacando. Aquí, en OZ Producciones. Yo no sé si nosotros, este, qué es lo que tenemos en el repertorio. Hay varias canciones que ustedes van a exhibir y van a pedir. Pero nosotros, pues, tenemos un repertorio aquí, esperando que sea de su agrado. El sonero del barrio vertigo aquí, aquí, por primera vez en Bogotá. ¡Gracias, señores! ¡Se le dio! Te doy la gracia a la AC, ¿verdad? Conciertos que tuvo la dicha de poder hablar conmigo, de hacer esto posible para mí. Y ya yo veo que tenemos muchísimos salseros aquí en Bogotá, que me dieron que esto era linda y linda. Increíble los salseros que tenemos. Vamos a seguir disfrutando, vamos a hacer esto para ustedes. Y dice así. Eso fue que ella se ha pasado en el cielo. Que yo era de ella. Un saludo. Son unas medias, mujeres y mujeres. Conciertos que tenemos, sí. Conciertos que tenemos. Un saludo. Un saludo. Y te digo aquí, que no iba a querer, vamos a comer, conciertos que tenemos, que tenemos. Un saludo. ¡No se han salado así, no se han salado! ¡Soy en mi rosa bandera! ¡No se han salado así, no se han salado así! ¡No se han salado así, no se han salado así! ¡No se han salado así, no se han salado así! ¡No se han salado así, no se han salado así! ¡No se han salado así, no se han salado así! ¡No se han salado así, no se han salado así! ¡No se han salado así, no se han salado así! ¡No se han salado así, no se han salado así! ¡No se han salado así, no se han salado así! ¡No se han salado así, no se han salado así! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!